Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad? ¿Cuál es la libertad que ofrecía Jesús a sus seguidores? La Biblia dice que cuando el pecado entró al mundo, cuando los primeros hombres se revelaron con Dios, entonces el pecado entró al mundo y el pecado sometió al hombre hasta el día de hoy a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y no solamente a vivir pecando, sino también que condenó al hombre al infierno eterno. Sin embargo Jesús lo vemos aquí ofreciendo libertad. ¿Sabe qué? Esto me hizo recordar, el pueblo de Israel en Egipto era esclavo y en los momentos más difíciles y en los momentos más críticos, el pueblo de Israel, mientras vivía siendo esclavo de los egipcios, comenzó a aclamar a Dios. Y esto sucede hasta el día de hoy, ¿no? Siempre, cuando vienen los momentos más críticos, cuando vienen los momentos más difíciles, es donde el hombre se acuerda de Dios. Imagínense, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo que Dios escogió, se olvidó de su Dios. Por muchos años vivió en Egipto y tenía abundancia de alimento y tenía trabajo como cualquiera y vivía en paz y en buena relación con los egipcios. Mientras todo estaba bien, el pueblo se olvidó de su Dios. Pero cuando murió José, quien era el que favorecía al pueblo hebreo, llegó un nuevo faraón y cuando entró este nuevo faraón, desconoció totalmente al pueblo hebreo y lo sometió a una terrible esclavitud. Y cuando somete el pueblo hebreo a la esclavitud, el pueblo empezó a sufrir. El pueblo empezó a sentir el dolor de la servidumbre, de la esclavitud. Y es entonces que este pueblo se acuerda de Dios. ¿Cuántos han hecho así alguna vez? ¿Cuántos han acordado de Dios en los momentos más difíciles? Cuando el matrimonio está a punto de romperse, cuando la enfermedad está sobre nuestro cuerpo, cuando de repente hay escasez, viene la escasez, o estamos pasando necesidad de cualquier tipo, es cuando nos acordamos de Dios. Generalmente esto es lo que sucede. El pueblo de Israel estuvo 430 años viviendo en Egipto. Pero las últimas cuatro décadas, con un nuevo faraón, fue sometido a la esclavitud. Dios permitió, escúcheme bien, Dios permitió que entre un nuevo faraón, y que someta al pueblo de Israel a la esclavitud. ¿Para qué? Para que en base a esa opresión, el pueblo se volviera a Dios. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que Dios va a permitir muchas cosas difíciles y duras para que te vuelvas a Él. Mientras tú estás con Él, mientras estás caminando con Dios, todo va a estar bien porque estás bajo su cobertura. Cuando decides rebelarte contra Él, entonces las cosas se van a poner difíciles, las cosas se van a poner duras, hermano. ¿Por qué? No es porque Dios te quiere reprender, ni Dios te quiere castigar, es que Dios quiere traerte con esas cuerdas de amor. Y las cuerdas duelen. Alaben a Dios en todo tiempo. Adoren a Dios en todo tiempo. Porque si no, van a venir momentos muy duros, momentos muy difíciles, y es Dios trabajando en tu vida para que te acuerdes que Él existe. Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? Y amargaron, dice. ¿Cuánta gente usted ve afuera que vive amargada? ¿Cuánta gente vive con eso? Vive escupiendo amargura, reniega de todo, está amargo por todo. ¿Sabe por qué? Porque vive lejos de Dios. El pueblo de Israel fue sometido a la esclavitud, a la servidumbre, y dice que los egipcios lo trataban con rigor. Entonces se acordaron de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas se pongan difíciles? Para acordarnos que Dios existe. ¿Por qué tenemos que esperar que la situación se ponga crítica y dolorosa? Para recordar que Dios es nuestro Padre. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y dijo luego Jehová. Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus opresores. Pues he conocido sus angustias. Dios conoce nuestras angustias. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce lo que nos hace falta. El pueblo de Israel, mientras estaba en Egipto, cuando abundaba la carne, cuando abundaba el alimento, cuando abundaba la vestimenta, cuando estaban en paz con los mismos egipcios, no se acordaban de Dios. Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para que este pueblo se volviera a Él. Yo le voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros estamos renegando con el esposo, peleando con el esposo, con la esposa, peleando con los hijos. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa. Es el trato de Dios para tu vida. Dios está endureciendo el corazón de las personas que te rodean para que tú termines de rodillas clamando a Él. Dice que el pueblo de Israel clamó, dice, dice que el pueblo de Israel se acordó de su Dios, del Dios de la promesa, del Dios del pacto. Se acordó y comenzó a clamar. Es muy difícil en esos tiempos como en estos tiempos encontrar hombres y mujeres de Dios que adoren al Señor en momentos difíciles. Generalmente cuando todo está bien, ¿no? Es cuando estamos agradecidos, es cuando bendecimos al Señor, es cuando estamos contentos con Él. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, muchas veces, nosotros no discernimos y no interpretamos que el problema somos nosotros mismos y que estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios. El pueblo de Israel se acordó de aquel que era el único que podía librarlos de esa situación difícil. ¿Cuántos saben que Dios es el único que puede ayudarte? El pueblo de Israel se acordó de aquel que es el único que podía librarlos. ¿Usted sabe que nosotros los cristianos también en otro tiempo éramos esclavos así como el pueblo de Israel? Tito capítulo 3, versículo 3. También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos, perdón, unos a otros. Que nosotros en otro tiempo también éramos esclavos del pecado, esclavos de los placeres de la carne, éramos esclavos, el pecado nos sometía, el pecado nos sujetaba y hacíamos todo lo que el pecado o la carne demandaba que hagamos. Así como Dios libertó a su pueblo de Israel, Dios también nos libertó a nosotros. Porque cuando hemos conocido la verdad, la verdad nos hizo libres. Ahora, el pecado ya no tiene poder y señorío sobre nosotros por causa de Cristo. Cristo al morir en la cruz pagó por cada uno de nuestros pecados y ahora ya no somos condenados sino salvos. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, dice aquí en Tito que éramos esclavos del pecado. Mire, el pueblo de Israel era esclavo de Faraón. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Que el Señor reprenda. Pero así como Dios libertó a Israel, también Dios nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. En algún momento usted se ha preguntado ¿qué es lo que Dios espera de usted ahora que es libre? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Alguien se ha preguntado qué es lo que Dios espera de usted ahora que es libre? ¿Alguien se ha preguntado en algún momento para qué Dios nos libertó? ¿Para qué Jesucristo nos libertó? Esto está revelado en el propósito de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 7 y saludamos a todos los hermanos que nos van a ver por internet por las redes sociales ¿verdad? Los saludamos en el amor de Cristo los bendecimos. Éxodo capítulo 7 versículo 16 Y le dirás Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirve en el desierto pero hasta ahora no has querido oír. Vemos aquí a Moisés y Aarón enviado por Dios delante de Faraón para que le digan deja ir a mi pueblo en la versión Biblia traducción viviente ¿sabe cómo dice? Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Dios quería que su pueblo le adore en el desierto. Dios libertó a su pueblo de Israel para que le adore en el desierto. No hay otro propósito no hay mayor propósito que este el Señor te libertó para que le adores y de la misma manera que Dios le habla a Faraón por boca de Moisés y le dice deja ir a mi pueblo para que me adore. Igual Dios le dijo un día a Satanás deja ir a mi hijo Armando para que me adore. Suelta a mi hijo Lázaro para que me adore. Suelta a mi hija Isabel para que me adore. Suelta a mi hijo Oliver para que me adore. Una cosa es lo que Dios te dio y otra cosa es lo que Dios espera de nosotros. Pocas palabras una cosa es la libertad que el Señor nos ha dado y otra cosa es lo que el Señor espera que hagamos con esa libertad. Gran parte del pueblo de Dios no entiende que el Señor los hizo libres con un solo propósito para que le adoren. San Juan capítulo 4 versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. mire esta palabra adoración en griego proscuneo ¿sabe qué significa? postrarse o ponerse de rodillas la carne no se postra por si acaso la carne es el orgullo la soberbia aquel que no reconoce al Señor como judíos aquel que cree que puede vivir lejos de Dios no se arrodilla no se postra ¿sabe por qué? porque cree que en él está el poder y la fuerza para vivir tranquilo sin embargo dice que la verdadera adoración es en espíritu y es en verdad no solamente es una postura física como dice en griego proscuneo proscuneo significa adoración postrarse o arrodillarse pero es más que una postura física estamos hablando de Dios como el centro de nuestra adoración Dios como el centro de nuestras vidas la adoración en espíritu y en verdad tiene que ver con el lugar que le damos al Señor en nuestro corazón no te engañes hermano puedes cantarle bonito puedes alabarle bonito puedes danzar bonito y hasta te puede postrar de rodillas pero la verdadera adoración tiene que ver con el lugar que tú le das a Dios en tu corazón la verdadera adoración solo está centrada en Dios y no en nosotros mismos si tú adoras por encima de Dios a tu familia a tus hijos al dinero a tu trabajo a tus estudios a todo lo que tiene relación contigo antes que a Dios entonces no has aprendido a adorar al Señor quiero ver algunas características de un verdadero adorador éxodo capítulo 8 versículo 1 entonces Jehová dijo a Moisés entre a la presencia del faraón y dile Jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva oh santo poderoso Dios tengo 16 años como creyente y cuando Cristo rompió las cadenas de la esclavitud a la cual yo estaba sometido por causa del pecado yo entendí que la única manera de agradecerle a Dios es sirviéndole dile a faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva esto hace un verdadero adorador no solamente se arrodilla no solamente se postra o le canta alabanzas sino que también le sirve no hay mayor testimonio que este pastor quiero dar testimonio públicamente si usted me lo permite quiero subir al altar y dar testimonio a ver hijo de que vas a dar testimonio no es que dejé las drogas pastor y tu de que vas a dar testimonio es que dejé el alcohol pastor y tu de que vas a dar testimonio es que Dios restauró mi hogar pastor es que Dios restauró mi matrimonio pastor no el mayor testimonio es que es lo que Dios hizo por ti y que es lo que ahora tu haces por el yo no permito que alguien venga a dar testimonio aquí si no le está sirviendo al Señor no puedo darle el púlpito a alguien para que dé testimonio de que dejó de hacer esto o aquello o que su hogar fue restaurado si no dice al final que ahora le sirve al Señor en gratitud porque ese es el mayor testimonio de un cristiano Mateo capítulo 2 versículo 11 y al entrar en casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro y otras cosas de valor el verdadero adorador no tiene problemas con el dinero hermano no tiene problemas con la honra a Dios nunca tiene problemas con diezmos ofrendas o pactos jamás tiene problema con aquello que le ofrece a Dios de sus bienes nunca tiene problemas porque es un verdadero adorador ya basta aquellos hermanos que creen tener años de entendimiento cuando no lo tienen porque vienen trayéndole un sol al Señor pensando que Dios necesita ese sol para comprarse un chupete dice que estos hombres vinieron se encontraron con Dios que había venido a la tierra a Jesucristo se postraron y lo adoraron y no solamente quedó ahí y se fueron sino que abrieron su cofre y le ofrecieron cosas de valor porque si tú le has traído al Señor en esta mañana lo que te sobra y lo que no te afecta dar tú no has entendido tú no has entendido no has entendido lo que significa ser un adorador un verdadero adorador el verdadero adorador simplemente sabe que no le da al hombre sino a Dios Romanos capítulo 12 versículo 1 por lo tanto hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro verdadero culto diga conmigo verdadero culto sabes cuál es nuestro verdadero culto de adoración a Dios es hacer todo lo contrario a lo que la carne quiere que te va a decir la carne Dios sabe que no tengo trabajo que te va a decir la carne Dios sabe que tengo mis hijos y eso es para mis hijos que te va a decir la carne Dios sabe que no gano bien eso es lo que te va a decir la carne pero que te va a decir el espíritu en el sacrificio está la bendición si estás usando tu libertad para adorarle como hemos visto si estás usando tu libertad para servirle como hemos visto está bien porque Dios se agrade todo esto pero aún te falta algo vamos a éxodo capítulo 5 versículo 1 después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto cuántos hermanos dicen que Cristo los ha hecho libres cuántos hermanos declaran que conocieron la verdad y la verdad los hizo libres y cuando estamos en tiempo de danza y de júbilo están mirando a todos los hermanos que danzan con alegría y ellos ahí como piedra que pensará Dios de esa actitud el mismo Dios que dice que quiere que le celebren fiesta solo cuando alguien tiene la certeza de que ya es salvo y que pasó de muerte a vida de condenación a salvación entonces le celebra fiesta a Dios ahora ya saben algunos hermanos que todavía no lo entienden esto porque es que muchos aquí danzamos como locos y en todas las iglesias cristianas en el mundo ¿sabe cuándo hacemos eso? cuando hay convicción de que somos libres ¿por qué? porque el Señor nos dio esa libertad para hacerle fiesta dice la Biblia que el Rey David se quitaba la túnica real oh santo poderoso Dios se quitaba la túnica y se quitaba todos sus atuendos reales y le lanzaba a Dios como loco cuando uno ha entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros hermano no hay dureza que te pueda retener no hay frialdad que te pueda retener porque Jesucristo te hizo libre ¿no? cuando vemos a los romanos ahí y algunos están es que sabe para qué Dios los libertó Dios nos libertó para que le hagamos una fiesta o sea la adoración a Dios finalmente tiene que ver con lo que Dios es y no con lo que nosotros esperamos de Dios Habacú capítulo 3 versículo 17 y 18 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación aunque la siembra no dé fruto en ese contexto aunque los establos estén vacíos aunque el ganado se muera eso no va a impedir que yo adore a Dios aunque se rompa nuestra salud se quebrante nuestra salud aunque nos quedemos sin trabajo aunque haya necesidad o escasez eso no va a impedir que adore al Dios de mi salvación aunque las cosas vayan mal aunque estemos sufriendo por muchas causas eso no va a impedir que adore al Dios de mi salvación hasta la próxima de mi salvación de mi salvación de mi salvación de mi salvación